Hola que tal, espero te encuentres muy bien. El día de hoy les traigo algo que sé que les va a gustar bastante y les va a ser de mucho interés. Algo a lo que yo le llamo biblioteca retro gaming, pero bien es una alternativa a Happy Cheek o a Emuelec. Ya que muchos me han comentado que se les hace algo complicado probar Emuelec desde la tarjeta SD y que la nueva actualización de Happy Cheek pues no les va para nada bien. Aquí tienes una buena alternativa, así que vamos a probar que tal funciona en las TV Box. De Happy Cheek ya hay un video en el canal y de Emuelec próximamente les traeré un tutorial. Se puede obtener de manera oficial desde la Play Store, así que lo vas a poder probar en cualquier dispositivo Android. Utilizaremos la vieja confiable S900X de 2 GB de RAM y este mando Bluetooth que si te interesa hay un review en el canal. Como te mencioné al principio, simplemente tienes que ir a la Play Store, escribir RetroArch y listo. Así puedes obtener esta excelente aplicación. La verdad es una aplicación bastante completa, que solamente vamos a ver los ajustes generales para que puedas empezar a disfrutar de su contenido. Como puedes observar, es una aplicación bastante completa a diferencia de Happy Cheek. Aquí solamente vamos a utilizar los ajustes necesarios y nos vamos a ir a controladores. Lo primero que yo hago, bueno a mi en lo personal me gusta verlo a pantalla completa, ah miran aquí está la opción del menú, por si no te sale el menú de esta manera ahí puedes cambiarlo. Depende del tipo de Android que tengas, es el menú que te va a salir. Nos vamos a opciones de video. Y lo primero que yo hago es irme a escalado y lo pongo en 16.9. Por defecto viene en 4 tercios, pero a mi me gusta demasiado verlo en pantalla completa. Eso es a mi gusto, pero tú puedes utilizar la que tú quieras. Como puedes observar, tienes miles de opciones para poder elegir alguna. Es todo lo que haremos en video por el momento. Nos vamos a dar hacia atrás y como puedes observar, también puedes cambiar el audio si lo consideras necesario. Nosotros nos iremos a controles y ahí vamos a bajar hasta la opción que dice asignar teclas rápidas. Esa opción es bastante importante ya que es un submenú que puedes abrir o cerrar al momento en que estás jugando. Esto te funciona para abrir o cerrar algún juego o para cambiar un juego directamente. Yo lo tengo configurado con los dos Justics apretando al mismo tiempo, pero tú puedes usar el que tú prefieras. A mi se me hace muy cómodo así, entonces yo lo dejaré de esa manera. Una vez que ya lo hayas configurado, nos vamos a ir hacia atrás. Olvidé mencionar que antes de abrir la aplicación debes de tener conectado tu mando. Nos vamos a controles de puerto 1 y aquí vamos a activar la función del análogo. Porque si no solamente te va a funcionar con la cruceta y en emulador de Playstation eso no funciona para nada bien. Aquí ya detectó mi mando el NJP89. Vamos a la opción de asignar todo en caso de que no te haya reconocido tu mando, pero si no ya va a estar totalmente configurado. En caso de que algún botón esté mal, simplemente vas a presionar encima del botón que no esté bien y dejas presionado la tecla para que la aplicación mapee tu control. Es así de sencillo. En caso de que tengas más controles, pues obviamente vas a control 2, control 3 y te debería de funcionar perfectamente. Lo siguiente sería guardar la configuración, pero por defecto la aplicación al momento de que cierres la aplicación va a guardar todas las configuraciones. Pero también si no te funciona, puedes ir y hacerlo tú manualmente. Como puedes ver aquí en configuración está activado automáticamente al salir. Para guardarlo tú directamente, nos vamos a ir hacia atrás y en el menú principal está la opción de configuración. Ahí si cerramos RetroArch, se debería de guardar toda la configuración. Si no, nos vamos a configuración y guardar configuración actual. Le damos ahí y como puedes ver ya se guardó nuestra configuración. Prácticamente eso es lo necesario para poder empezar a utilizar esta aplicación. Algo que también no mencioné al principio es que a diferencia de Happy Chick, aquí los juegos los tienes que obtener por tu cuenta. Aquí yo tengo un juego de PSP, uno de NES, uno de Arcade, dos de Playstation 1 y uno de Nintendo 64. Que son los que vamos a probar para que puedas observar que funciona de manera correcta en esta TV Box. Lo primero que tenemos que hacer es en menú principal, ir a cargar núcleo. Aquí te van a aparecer los núcleos que ya tienes previamente descargados o que ya utilizaste. Si no tienes ninguno, simplemente te vas a bajar a esta opción y ahí le vas a dar y esperas unos segundos. Aquí va en cámara rápida, pero como puedes ver son bastantes y de sistema retro, la verdad desde los primeros que existieron. A mí me aparece hasta el de Playstation 2, pero eso no significa que me va a funcionar de buena manera. También si ves que algunas plataformas se repiten, es porque cada núcleo es diferente. Esto es para que vayas probando uno por uno a ver cuál te funciona en tu dispositivo. O bien pues si uno te funciona bien, simplemente dejas ese y ya lo puedes utilizar. Los que ya has utilizado te aparecen con ese numeral. Y los que no, pues solamente basta con darle un clic y te comenzará a bajar ese núcleo. Le damos en el de Sega y como puedes ver es bastante veloz y ya podemos utilizarlo. Lo siguiente es cargar el contenido. Bueno, me regreso un poco y cargo el núcleo de NES, ya que juegos de Sega por el momento no tengo. Nos vamos al núcleo de Nintendo NES, Famicom, lo seleccionamos y ahora sí, vamos a cargar el contenido. Aquí te aparece la raíz de las carpetas que tienes, en mi caso yo lo tengo en un loado. Aquí tengo algunos juegos y vamos a probar el de Super Mario Bros. 3. Simplemente seleccionas el juego y en un par de segundos te debería de correr perfectamente. Le damos en cargar archivo, seleccionamos el núcleo. Aquí te sugiere algunos, pero pues obviamente el que vamos a utilizar es el de NES. Los seleccionamos y como ves de inmediato empieza a cargar el juego. Nuestro mando funciona de manera correcta y aquí voy a grabar la pantalla para que veas que es la TV Box la que está funcionando y que no estoy capturando la pantalla de mi celular como luego suelen hacerme este tipo de comentarios. En general los juegos de 16 y 8 bits te deberían de correr sin problemas en cualquier dispositivo. Algo también importante a mencionar es que para estos casos es la asignación de teclas rápidas. Ya que a mitad de juego puedes pausar el juego y presionar las dos teclas o lo que hayas configurado como tecla rápida y te sale el menú. Aquí puedes cerrar el contenido o directamente abrir otro juego de cualquier otra plataforma que ya hayas tenido configurado antes. Aquí como puedes ver ya entré al arcade y funciona de buena manera. La verdad que este tipo de juegos funcionan perfectamente. Si nos vamos un poco más allá y algo que les interesa mucho es la plataforma de Nintendo 64. Vamos a probar el Super Mario y como puedes ver funciona de buena manera y bastante fluido. Algo que a diferencia de Happy Chick no pasa. En Happy Chick se traba bastante y pues aquí corre de buena manera. La verdad es que es un emulador bastante bueno y yo utilizo el tercer emulador que está en la lista. Corre bastante bien y pues la verdad no tiene ninguna traba ni bug ni lag ni nada. Funciona perfectamente. Algo en lo que si hay un poco de detalles es al emular el Dreamcast y el PSP. Esto tal vez sea en mi caso. Para emular PlayStation también te va a correr de buena manera. Quizás los gráficos son un poco más bajos que en Happy Chick. Pero te va a funcionar bien simplemente para jugar y pasar el rato. Algo también que hay que mencionar es que puedes cambiar el menú y también puedes jugar online. Eso es algo bastante bueno pero necesitas configuraciones más avanzadas que te dejaré en otro video. Si te parece. Aquí solamente vamos a cambiar el menú. Y pues nada es el menú de PSP o PlayStation 3 como quieras verlo. Y se ve bastante llamativo. Simplemente lo seleccionas y nos vamos a salir de RetroArch para que se guarde la configuración. Ingresamos nuevamente y ya debería de estar la configuración. Antes de finalizar quiero agradecer a cada persona que se suscribió al canal durante este año. El próximo año quiero desearles lo mejor y les aseguro que la calidad va a mejorar bastante. Si te ha sido de utilidad no olvides suscribirte, darle like y ayudarme a compartir en tus redes sociales. Cualquier duda o sugerencia puedes dejármelo en los comentarios, en la página de Facebook, Whatsapp o Telegram. Como siempre muchas gracias y que tengas un feliz fin de año e inicio del próximo.